Tu sonrisa me atrapó y mi suerte al fin cambió Con tu forma de ser pintaste mi vida de otro color Tu mirada ilusionó de pronto mi interior ¿Cómo te puedo explicar? Casi siempre te quise encontrar Ahí estabas tú tan natural Y mi corazón latiendo a gran velocidad Tan perfecta eres, tan irreal Tu sonrisa me hace soñar Lo que siempre busqué, tan ideal tú eres Tan hermosa eres, no puedo explicar No quedaría por tus labios besar Lo que siempre busqué, en mi corazón tú eres No soy el mismo, te encontré, eres mi otra mitad Perdí mis miedos, hoy contigo quiero escapar Ahí estabas tú tan natural Y mi corazón latiendo a gran velocidad Tan perfecta eres, tan irreal Tu sonrisa me hace soñar Lo que siempre busqué, tan ideal tú eres Tan hermosa eres, no puedo explicar No quedaría por tus labios besar Lo que siempre busqué, tan ideal tú eres Tan perfecta eres, tan irreal Tu sonrisa me hace soñar Lo que siempre busqué, tan ideal tú eres Tan perfecta eres, tan irreal Tan perfecta eres, tan irreal Tu sonrisa me hace soñar Lo que siempre busqué, tan ideal tú eres Tan hermosa eres, no puedo explicar No quedaría por tus labios besar Lo que siempre busqué, tan ideal tú eres Tan perfecta eres, tan irreal Tu sonrisa me hace soñar Lo que siempre busqué, tan ideal tú eres Tan hermosa eres, no puedo explicar No quedaría por tus labios besar Lo que siempre busqué, tan ideal tú eres Tan perfecta 음식 Karena recuerda ר Sergon Ich te marav Nacional